En un 45% ha incrementado la actividad económica del sector del transporte público urbano, luego de que los estudiantes regresaran a las aulas en el ciclo escolar 2019-2020, informó el presidente de la Unión de Trabajadores, Propietarios y Concesionarios de Autobuses y Minibuses del Transporte Público Urbano y Suburbano del Estado de Tabasco, José Sánchez Serino. Añadió que estos periodos son normales, sin embargo también aprovechan para darle mantenimiento a sus unidades. El número de estudiantes que se mueven a diario en nuestras unidades es bastante fuerte. Hemos llegado a calcular incluso que representa hasta un 40-45% del número de los usuarios que nosotros movilizamos. Cada vez que hay un ciclo vacacional, nuestros ingresos en relación a lo económico disminuye por el número de usuarios que dejamos de movilizar. Sin embargo, nosotros aprovechamos también estos periodos vacacionales para poder dar mantenimiento y reparaciones mayores a nuestras unidades. Antonio Guillén, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.